Se ampara el ayuntamiento de Tepic para evitar la ley que obliga a pagar el 12% de impuesto a la Universidad Autónoma de Nayarit, sea de su administración o de trienios anteriores. Situación que parece injusto, pues se debería responsabilizar a quienes en su momento gobernaran, opinó el alcalde Leopoldo Domínguez. Nos preocupa una iniciativa de ley que aprobó el Congreso, que desde nuestro punto de vista, no nada más político sino jurídico, es una verdadera aberración, porque no hay en este país leyes con aplicación retroactiva, es decir, que nos quieran endosar a nosotros deudas que generaron las anteriores, los mismos que generaron las deudas, hoy quieren aplicar la ley. Están dispuestos a pagar la deuda y ya han presentado una serie de propuestas a la Universidad para saldar la deuda. Esta incluye la donación de terrenos, uno de ellos es el de la prepa 13 y otro ubicado en la zona de la cantera. El adeudo actual es de 50 millones de pesos. Que la Universidad fuera la dueña del terreno donde está actualmente la prepa 13, que en estos momentos es del ayuntamiento. Hay un avalúo de hace ya tres años de ese terreno y nos dice que vale aproximadamente 67 millones de pesos. Planteamos también un terreno en la cantera que el ejido le está donando al ayuntamiento y donde la universidad va a construir una preparatoria y probablemente un campus universitario. Ese es un terreno mucho más pequeño. El amparo fue promovido por el alcalde Leopoldo Domínguez y la síndico María Florentina Osegueda, además de Rodrigo González Barrio, secretario del Ayuntamiento de Tepic, como medida preventiva para evitar futuras afectaciones o responsabilidad de solventar pagos de recursos que se fugaron en pasadas administraciones. Grecia Juárez, Meganoticias.